Bien, ahora tenemos la integral de la tangente de 2x sobre 1 menos coseno de 2x por la diferencial de x. Bien, en este caso vamos a emplear una técnica que se conoce como el binomio conjugado. Esto es muy importante también porque hay muchas integrales trigonométricas que resultan que tenemos que aplicar el conjugado para poder realizar los métodos que hemos venido aplicando. Y este es un ejemplo claro. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a aplicar aquí la integral de la tangente. Lo puedo hacer como la tangente de 2x sobre 1 menos coseno de 2x. Y sabemos nosotros que el conjugado que nos hace falta tendría que ser 1 más coseno de 2x. Y aquí abajito lógicamente lo mismo, 1 más coseno de 2x. Con esto, al multiplicarlo, lo que vamos a obtener es justamente lo que necesitamos para que este 1 menos coseno de 2x se convierta en una identidad. Vemos qué es lo que ocurre. Tangente de 2x por 1 nos va a dar la tangente de 2x. Y en el siguiente paso me va a dar tangente de 2x por el coseno de 2x. Tangente de 2x, coseno de 2x. Aquí abajito nos quedaría la diferencia de cuadrados de lo que tenemos aquí, que sería 1 menos el coseno cuadrado de 2x. De esta manera. Pero 1 menos coseno cuadrado de 2x también lo puedo aplicar. Aplicar la identidad pitagórica y esto nos quedaría como la integral, fíjense bien, la integral de la tangente de 2x, más tangente de 2x, coseno de 2x. Y aquí abajito nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de 2x. Esto es igual al seno cuadrado de 2x y todo esto por la diferencial de x. De esta manera. Ahora, puedo separar esto en dos integrales, ya que hay una suma en el numerador. Y esto nos quedaría como la integral de la tangente de 2x. Y en el siguiente paso aquí nos quedaría seno cuadrado de 2x. Hacemos otra integral aquí, más la integral de la tangente de 2x, coseno de 2x, sobre el seno cuadrado de 2x. Ahora, hasta este punto tenemos ya dos integrales más, pero para poder resolver lo siguiente, tenemos que pasarlo ahora en términos de senos y términos de cosenos, todo aquello que se pueda pasar a esto que acabo de mencionar. Entonces, si observamos bien, aquí tendríamos la integral de la tangente de 2x. La tangente de 2x es lo mismo que si yo digo seno de 2x sobre coseno de 2x. Entonces, esto me quedaría seno de 2x sobre el coseno de 2x, que multiplica el seno cuadrado de 2x. De esta manera. Diferencial de x. Esto es para la primera integral. Para la segunda me quedaría algo similar, ya que tangente es lo mismo. Seno de 2x sobre coseno de 2x. Por lo tanto, aquí nos quedaría seno de 2x, coseno de 2x. Aquí abajo nos quedaría coseno de 2x, por el seno cuadrado de 2x diferencial de x. De esta manera. Ahora, siguiendo el paso, siguiendo el mismo protocolo, vamos a ir simplificando y por ejemplo, este cuadrado, lo voy a colocar aquí. Este cuadrado, que está aquí, se va con este seno de 2x. Este, aquí vemos este coseno de 2x con este coseno de 2x. Este cuadrado con este de acá. Y nada más nos quedaría un seno de 2x abajo. Entonces, vemos qué es lo que nos va quedando. La integral, este seno de 2x se fue, entonces nada más nos queda 1 sobre coseno de 2x por el seno de 2x. De esta manera, diferencial de x. Para el otro caso, nos queda la integral, nada más de 1 sobre el seno de 2x. Diferencial de x. Ahora, veamos qué pasa con esas integrales. Para este caso, me queda la integral, fíjense bien, 1 sobre coseno de 2x, seno de 2x. Observamos aquí en nuestras herramientas. Y es prácticamente este. Podemos utilizar seno de a, coseno de a, es igual a 1 medio del seno de 2a. ¿Ya? Pero como en este caso, este 2a, o sea, a viene siendo 2x, y acá dice que tiene que ser el doble, entonces sería 4x. Es decir, que el resultado de lo que está acá abajo, es lo mismo que si yo lo agarro como 1 medio del seno de 4x, diferencial de x. Aquí nos quedaría 1 sobre seno, pero 1 sobre seno es cosecante, entonces coloco aquí como cosecante de 2x, diferencial de x. Esto es más fácil trabajarlo así, ¿ya? Porque de otra forma no podríamos resolverlo. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. Aplicamos la ley de la torta, y para subir este 2, necesitaría yo que aplicar la ley de la torta, y este 2 quedaría arriba prácticamente. Este seno, ya sabemos que su inversa, la función inversa del seno, es la cosecante, cosecante de 4x, así como está, diferencial de x, más cosecante de 2x, diferencial de x, de esta manera. Ahora, lo que tenemos aquí, este 2, yo lo puedo sacar, este 2, y nada más me quedaría la integral de la cosecante de 4x, diferencial de x, y por este lado me quedaría la integral de la cosecante de 2x. Estas dos se pueden resolver por el método de sustitución, es decir, podemos completar esas integrales, por ejemplo, aquí el 4, este 4, sabemos nosotros que si queremos aplicar la cosecante de u, forzosamente necesitamos que el de u se complete. Entonces, aquí lo que le hace falta es un 4. Entonces, voy a agregar aquí, y le voy a poner 2 sobre 4, y el resultado de estos vendría siendo, ahora sí, la integral de la cosecante de u. Y la integral de la cosecante de u, es el logaritmo natural, de la cosecante de 4x, menos la cotangente de 4x. De esta forma. Del otro lado me quedaría también lo mismo, sería un medio, ya que es el 2, se complementa con un 2, y se tiene que dividir sobre 2. Entonces, sería un medio del logaritmo natural, de la cosecante de 2x, y aquí tendríamos que colocar menos, la cotangente de 2x, más la constante de integración. Ahora, ordenando, esto nos quedaría un medio, 2 cuartos es un medio, logaritmo natural, de la cosecante de 4x, menos la cotangente de 4x, más un medio, logaritmo natural de la cosecante de 2x, menos cotangente de 2x, más la constante de integración, y con eso tenemos la integral resuelta, de la tangente de 2x, sobre 1 menos coseno de 2x.